Que saltes al vacío y que no vuelvas nunca Y que toda tu vida te mate la culpa de haberme robado la parte del alma Buen día para todos, mi nombre es Cuaco y bienvenidos a este nuevo resumen con todo lo más destacado que pasó en este lunes Arrancando una semana que llega prendida con las copas sudamericana y libertadores que definen a sus finalistas con la Supercopa Española y con la gran final de la Copa Maradona Y todo esto lo arrancamos a vivir hoy en este alto resumen en el que además de una gran previa estaremos viviendo y repasando las mejores noticias del fútbol europeo y de este fútbol argentino que se calienta cada vez más Y a la espera de esta tremenda semana por ahora estamos a menos de 6.000 personas de llegar a los 720.000 suscriptores ¿Y llegaremos a esta meta en esta semana? Por el momento, si querés, aprovecha estos segundos para suscribirte y sumarte a esta gran comunidad que vive lo mejor del fútbol sin parar todos los días Mi nombre es Cuaco, gracias como siempre por ser parte de esto y ahora vamos a disfrutar juntos con este gran resumen de hoy Y mientras Ibrahimovic se hacía viral por su calentamiento mostrando su elasticidad, tirando patadas a lo Cobra Kai el que en este lunes no tuvo ese privilegio físico fue Falcao, que otra vez volvió a sufrir de lesiones que lo apartaron del Galatasaray que ya analiza venderlo ante su bajo momento Aún así el Tigre no quiere darse por perdido y pidió licencia en Turquía para ir a tratar su lesión a Madrid con el fisioterapeuta de confianza de Cristiano Ronaldo Un viaje que muchos también lo ven como un posible acercamiento al Atlético Madrid el club en donde el 9 mostró su mejor nivel Habrá que ver cómo avanza este rumor Por ahora Falcao solo piensa en recuperarse Al igual que Paulo Dybala que en el resumen de ayer tuvo que salir lesionado por unas molestias en la rodilla preocupando a Pirlo que lo perderá por entre 15 a 20 días Un Pirlo que también habría pedido reforzar el ataque buscando más explosividad que podría traerla Ángel Di María que con contrato en el PSG por solo 6 meses más podría llegar gratis en junio a la Juventus y volverá el Fideo a encontrarse con Cristiano por lo pronto En el mundo siguió la polémica por Ronaldo que en el resumen de ayer convirtió su gol 759 en toda su carrera algo que para el experto en estadísticas Mr. Chip lo transformaba en el máximo goleador de toda la historia sin embargo FIFA sigue defendiendo que Viken tiene 805 goles en partidos oficiales y no 759 como estima el español y el resto de medios que se hicieron eco de este récord algo que pareciera ser que también piensa Cristiano que al romper marcas siempre lo publica en Instagram sin embargo ahora el portugués solo destacaría los 3 puntos conseguidos así que por lo visto al 7 aún le faltan 46 goles para alcanzar este récord mundial ¿Para vos podrás conseguirlo? Y uno que está también con ganas de lograrlo es Lionel Messi que con 2 años menos que Cristiano está a 86 goles de ser el máximo goleador habrá que ver quién de las dos leyendas alcanza esta meta por lo pronto Leo después de la ilusión del Barcelona y de Koeman por su gran nivel que destacamos en el resumen de ayer sería tapa en España por superar a Cristiano en otra marca de goles la de tiro libre porque tras su gol ante el Granada Messi llegó a los 48 goles de falta rompiendo un récord justamente de CR7 el de ser el máximo goleador de tiros libres a nivel clubes una marca histórica por la que el Barça sacó pecho esperando que Leo pueda estirar aún más su cantidad de goles para quedarse al final de su carrera con este récord absoluto por delante de Cristiano ¿Y vos pensás que lo logrará? ¿Quién es para vos el mejor pateador de tiros libres? Y de este constante duelo histórico se conoció también que Leo sufrió de una molestia de la que ya se habría recuperado enfocado ahora de lleno en la Supercopa de España en la que el miércoles jugará la semifinal ante la Real Sociedad por un lugar en la final contra el ganador del Real Madrid Bilbao y mientras el Barça espera por poder festejar otro título el club parece que deberá esperar un poco más para elegir a su nuevo presidente ya que por el rebrote de coronavirus los infectólogos del país recomiendan pasar las elecciones presidenciales del 24 de enero a varias semanas más tarde hasta que ya no haya peligro de un contagio masivo por la acumulación de socios que vayan a votar así que tendremos que esperar nosotros a ver que resuelve el club sobre estas elecciones que son sumamente importantes para el Barça y sobre todo para Messi que dependiendo el ganador y el proyecto terminará de decidir si se queda o se va a mitad de año aún así viendo sus últimos partidos ¿vos crees que sigue pensando en marcharse? ¿o pensás que debería quedarse? y en tanto me escribís lo que ves vos de Messi y de paso aprovechás para suscribirte si es que aún no estás suscripto para ayudarnos a llegar a los 720.000 suscriptores el que no se aguantó fue el DT Renato de Gremio que quiso ayudar a su equipo con este insólito agarrón para cortar a su rival por el que se ganaría la amarilla y un tiro libre en contra por un Brasileirao en el que el Santos después de confirmar el positivo de coronavirus de su arquero que se perderá la revancha contra Boca con un equipo totalmente alternativo ganaría el clásico ante el puntero San Paulo 1 a 0 recargando los ánimos del equipo en medio del fuerte enojo de su DT Cuca contra Boca declarando que nunca querría sacar provecho por el coronavirus mucho menos tras perder a un familiar acusando que Boca hace estas denuncias para tapar el penal que no le cobraron en la ida unas picantes palabras que no hacen más que calentar la revancha del miércoles que por lo visto se jugará con todo así como se definió anoche en Argentina primero por la segunda categoría definiendo los finalistas por el primer ascenso con estudiantes de Río Cuarto que goleó 4 a 0 agropecuario clasificando por encima de Platense por diferencia de gol y Sarmiento que ganó su boleto tras empatar 0 a 0 con su escolta Rafaela que no pudo encontrar nunca el gol de la clasificación y con los finalistas definidos a la espera de los otros que saldrán del reducido por la Copa Maradona después de una gran noche Atlético con el último partido de Cielinski como DT le ganaría a Gimnasia dejándolo sin chances al igual que Talleres que aunque le ganó a Colón en Santa Fe 2 a 1 en medio de un diluvio quedó afuera por Banfield que sin desaprovechar la ventaja en la tabla de otro firme partido goleó 4 a 1 a San Lorenzo que a pesar de merecer un poco más en la segunda mitad sufrió la efectividad final del taladro que festejó de la mano de su gran técnico Sanguinetti y su camada de talentos surgidos de las inferiores ilusionándose ahora con volver a gritar campeones tras 12 años de su último título y para vos ¿podrá este Banfield arrebatarle la final a Boca? por ahora el taladro tiene esperanzas en conseguirlo aún así en medio de la alegría de Banfield del otro lado en San Lorenzo reinaría la bronca e impotencia por este triste final en la Copa que se trasladaría al vestuario en donde según cuentan varios periodistas presentes hubo un fuerte cruce entre los hermanos Romero y varios jugadores a los que los mellizos les recriminan falta de actitud algo que no le gustó para nada a los pesos pesados como al arquero Monetti que según Olé le habría tirado piñas al aire a Ángel Romero despertando la ira de los paraguayos que le dijeron de todo al plantel y a Soso marchándose del vestuario con la ropa de fútbol antes que el resto en un auto privado y no en el colectivo y lo peor es que a las horas en su cuenta de Twitter los hermanos publicarían este mensaje con sabor a despedida y será este el fin de los Romero en San Lorenzo por ahora el final que ya es un hecho es el de Soso que habría renunciado como técnico al no cumplir las expectativas ni del club ni de la dirigencia quedándose una fecha antes afuera de la copa teniendo un costoso plantel que creen que podía dar mucho más y con todo este caos para vos ¿qué le falta a San Lorenzo? ¿cuál crees que es el problema por el que siguen sin despegar? y de autocríticas el arquero Sosa hizo la suya en Independiente pidiendo un cambio que empiece desde una cuestionada dirigencia que en una semana perdió a su técnico Pucineri y a su manager Burruchaga el futbolista no es un extraterrestre no hay que hacer un poco de autocrítica institucionalmente como para si queremos seguir peleando cosas importantes si queremos estar a la altura de los torneos de las copas hay que hacer las cosas bien en todos los sentidos y tras estas palabras la dirigencia siguió buscando normalizar la situación aunque de momento sigue sin poder encontrar un manager recibiendo en las últimas horas el no de Nicolás Burdizzo y para vos ¿podrá Independiente a corto plazo volver a su mejor nivel? y de vueltas en Rosario Central se abrió la chance de que su histórico goleador Marco Rubén regrese al Canalla aceptando reunirse con los dirigentes para empezar a tratar su vuelta mientras que a la distancia Eliana Gercio la esposa de Chiquito Romero desde su Twitter desmentiría la chance de que el arquero regrese a un Racing que podría perder a su arquero Arias por varias ofertas del exterior que debería revisar su nuevo manager el mago Capria el ex jugador de la academia elegido para reemplazar a Milito teniendo la difícil tarea además de buscar rápido un nuevo técnico ¿y quién terminará llegando? por ahora lo que llegó temprano fue la lista de convocados de River para viajar a Brasil en donde no aparece Carrascal afuera por sanción pero si Angileri ya recuperado de su lesión en búsqueda de la hazaña ante un Palmeiras que sufrió en este fin de semana las lesiones de su joya Gabriel Verón y su volante Veiga ambas posibles bajas para mañana junto a su 5 Patrick de Paula que no estará por acumulación de amarillas habrá que ver ahora si esto afecta o no en un partido que será dirigido por dos cuestionados árbitros por un lado como juez en la cancha estará el chileno Ostogic que dirigió solo dos veces a River las dos justamente de visitante en Brasil sintiéndose perjudicado principalmente en 2019 en el empate 2 a 2 ante el Inter de Porto Alegre cuando Ostogic evitó cobrar dos penales que para muchos periodistas eran claras infracciones contra River y con este historial más cuestionado aparece en el VAR Nicolás Gallo el encargado del video arbitraje en la victoria 2 a 0 de River ante Nacional por cuartos de final en el para muchos polémico arbitraje tras intervenir en más de 5 ocasiones las más cuestionadas por los periodistas los dos penales a favor del millonario uno por una falta que critican que no era Suárez y el otro por una mano mal interpretada para la prensa de cuestionamientos también muchos en Brasil cuestionaron que la vuelta entre Boca y Santos sea dirigida por Roldán el árbitro que dirigió la victoria 2 a 0 del Ceneice ante Racing en el que para los hinchas de la academia los perjudicó no cobrándoles un penal y cobrando las chiquitas en su contra y por otro lado en el VAR con Bascuñán criticado en Boca por no exigir nada en el partido contra Inter ante un planchazo en contra de Tevez similar al que daría ovando al final por el que si llamarían al árbitro pidiendo la roja aún así para vos están bien elegidos los árbitros crees que favorecen a alguno de los semifinalistas igual en medio de este debate aparecería en escena Marcelo Gallardo que después de varios días de silencio decidió dar la cara ante las críticas que vienen bañándolo a él por su cruce con un árbitro y a River desde la prensa y las redes sociales acusando un fin de ciclo así como repasamos en el resumen de ayer estos dos partidos que no nos salieron las cosas como nosotros queríamos que cometimos errores que pagamos muy caro parecería como que somos un desastre y bueno no somos un desastre no, no porque llegar a esta situación a estas instancias no llegás de casualidad la gente de River sabe que el equipo más allá de ganar o perder se ha sentido representada y por eso por lo que creen y nos vamos a jugar hasta hasta que nos dé y si nos da bienvenido sea y si no nos da haremos el esfuerzo se te está esperando que quieren ver que a River le vaya mal a ver ¿quiénes son los que están esperando que esto suceda? la crítica mal intencionada a la que yo he aprendido a no darle ni cinco ni cinco de pelotas no le voy a pedir que hagan con argumentos porque no lo van a hacer no voy a pedir que lo hagan con dignidad porque no lo van a hacer hemos hecho las cosas muy bien en todos estos años y a mucha gente no le gusta eso que nosotros nos hemos comportado con buena no hemos tenido chapeando con lo que habíamos logrado con todo lo que es jamás porque no es nuestra esencia no es nuestra manera de ser se nos fueron escapando posibilidades todavía tenemos una entonces me quiero aferrar a esa y en un tono muy molesto Gallardo terminaría su análisis y crítica con las peores palabras para los hinchas de River poniendo en duda su continuidad no vine para acá justamente para hablar de mi continuidad te voy a contestar cuando termine mi participación en esta Copa Libertadores haremos el análisis que digo que hago siempre con mayor detenimiento basándome en lo que creo yo que me da razones para seguir o me da razones para no seguir cuando termine este mes recién hablaré y con mi cabeza para ver cómo seguimos sin dudas unas declaraciones que sacaron por unos segundos el sueño de la remontada ante Palmeiras para sufrir ante su posible salida y recordemos que ayer repasamos el mal momento económico de River que obligaría a seguir vendiendo figuras sin poder traer refuerzos de jerarquía para reemplazarlos y será este el gran motivo de Gallardo para irse o pensás que es solo una estrategia para distraer la atención de las críticas y el periodismo y de las palabras de Gallardo a la espera de este partido que estaremos viviendo en el resumen de mañana bien termine el duelo entre Palmeiras y River entre las 12 y media y 12 y 45 de la noche en Boca después de conocer que Banfield será su rival en la final de la Copa Maradona en medio de las curiosas declaraciones de Guanchope Ávila que hicieron enojar a algunos así como vimos en el resumen de ayer Miguel Russo recibió solo buenas noticias al no tener ningún jugador contagiado después del segundo hisopado tras conocer los positivos de Santos y al ver la evolución de Campuzano que podría recibir el alta de su lesión y decir presente el miércoles en Brasil para reemplazar a Capaldo en el once inicial y en medio Miguel prepara sus mejores estrategias en búsqueda del pase a la gran final el consejo de fútbol de Riquelme no se detiene en búsqueda de oportunidades para reforzar al plantel la más urgente quizás la de un 9 que le dé un toque de calidad extra al equipo en donde tras la imposibilidad de fichar a Bocelli que libre de Corinthians estaría cerca de Cerro Porteño el equipo de Román empezó las conversaciones por Adolfo Gaich el prometedor goleador de 21 años que a pesar de ser considerado una de las máximas promesas en el fútbol argentino tras dejar San Lorenzo el tanque nunca más pudo tener el nivel que esperaba en el CSK de Rusia sufriendo mucho la adaptación a la cultura y al fútbol de un nuevo país un mal momento que provocó que Gaich pase de ser considerado titular al banco de suplentes convirtiendo un solo gol en 16 partidos alarmando a su entorno que sin buscar que se estanque su crecimiento empezó a buscarle una salida a préstamo del CSK hacia un club que pueda darle confianza de cara a los Juegos Olímpicos de mitad de año el gran objetivo de Gaich en este 2021 y en medio de este deseo confirmado por su representante apareció el nombre de Boca que según el diario marca se habría acercado a sondear la situación del 9 entendiendo la falta de gol de Soldano y la baja de Guanchope que confirmó en el resumen de ayer una llegada que se podría dar hasta fines del 2021 causando una gran repercusión local entendiendo lo que podría significar su vuelta al fútbol argentino y justamente a Boca el club rival de San Lorenzo aún así a pesar que desde el Ceneice no confirmaron estas negociaciones lo que pesaría en contra de Gaich fue una catarata de tweets en contra de Boca tras el incidente del gas pimienta en 2015 para muchos mostrando que es hincha del millonario sin embargo vos lo traerías igual y te gustaría que llegue al Ceneice y habrá que esperar a ver si se concretan estas charlas y en donde termina Gaich y su sueño de volver a brillar de cara a las olimpiadas y con esto nosotros terminamos el resumen de hoy y me gustaría que me digas ahora vos que opinas crees que Gaich sería un buen 9 para Boca o pensás que con Guanchope y Soldano están bien y con respecto a mañana vos cuanto crees que saldrá la revancha entre Palmeiras y River pensás que el millonario podrá lograr la hazaña remontada mi nombre es Joaco como siempre gracias por tu aguante y nos vemos mañana terminado el partido entre Palmeiras y River cerca de las 12 y media de la noche nos vemos y chau